Pues es que cuando tengo que poner límites me pasa que no sé si me estoy pasando o me estoy quedando corta. ¿A ti también te pasa? Como padres y madres y adultos de referencia en general, muchas veces nos pasa que no siempre tenemos claro cuáles son los criterios a la hora de poner límites. Y por eso nos surgen todas estas dudas de no saber si me estoy pasando, si lo que le pido es un capricho, si no estoy poniendo ningún límite, etc. Una de las cosas más importantes y que más nos van a ayudar en esta tarea tiene que ver con diferenciar la necesidad de la demanda. Es decir, las cosas que necesitan nuestros hijos e hijas de las que nos piden explícitamente. A veces van a ser las mismas, pero no siempre nos lo van a poner tan fácil. Por eso, conocer cuáles son las necesidades de cada etapa para poder leer e identificar qué es lo que se está jugando en cada momento y qué es lo que hay detrás de las cosas que nos piden, es decir, de sus demandas, nos va a permitir tener criterios más claros a la hora de poner límites. Porque como adultos, nuestra tarea es responder a las necesidades. Y tener claro eso nos va a permitir ocupar un lugar de autoridad saludable que a ellos les ayude a crecer y a nosotros nos ayude a acompañarles sin culpa y con unas pocas menos de dudas. Vente a las escuelas de padres y madres.